¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo de Counter Strike Global Offensive Hoy estamos en un vídeo... Eres un puto rata siempre dando por culo en la presentación, tío Bueno, esa va a ser la única kill que te haga hoy Estamos en un 1 contra 1 en Counter Strike Global Offensive contra el manco de Mini Nick Pero hoy hay apuestas suculenta, hoy hay apuestas suculenta Mini, ¿cuál es tu apuesta? ¿Qué ha puesto tú sobre la mesa? Yo una P250 Valencia Y yo he puesto mi huevo sobre la mesa y me voy a llevar esa P250 Madre mía, hoy vamos a jugar un 1 contra 1 con Mini Lo que pasa es que lo vamos a jugar al Best of Trio, o sea, al mejor de tres Vamos a jugar este mapa, jugaremos otro en el canal de Mini Y jugaremos, por último, otro mapa que seguramente, pues, no sé dónde lo haremos Al menos que yo le gane el primero y el segundo, no habrá tercer mapa Pero, igualmente, pues, vamos a ver quién gana y quién se queda con las suculentas skins Y si pierdo yo las daré, ¿vale? Yo no sé como otros youtubers que no cumplen con su palabra Porque son unos mancos de mierda Yo cumpliré con mi palabra y daré mi skin Que te estés quieto, coño Y yo cumpliré con mi palabra Así que, Mini, ¿estás preparado para la que te viene encima, no? Pues no estoy preparado, pero bueno, venga, vamos a darle Venga, vamos a darle a MP Restart Game y que empiecen los nervios Bueno, hecho, empieza ya, Viri ¿Preparado? Sí Pues parece ser que no, ¿eh? Porque yo no te escucho muy emocionado Estoy muy preparado, venga, tío, vamos allá Lo que está, lo que está nervioso Sí, 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 sí Yo no Yo la verdad es que ahora mismo no Yo ahora mismo estoy nice No tan nervioso como cuando perdí el cuchillo Yo ahora mismo estoy nice Oivo, oivo Tito se va, se viene arriba y trata de dar los one tapsos Es que encima va a one tap Es que es un caldo No, 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 no voy a one tap No voy a one tap Porque me pasa esto Uy, buh 85,5 Por el color de la inco Je, rip Mierda Oh, espérate, necesito Necesito tener mi graffiti de rip Este graffiti vale un euro Madre mía, este graffiti Ahora sí que ha dado Ahora sí que ha dado el one tapso El one tapsito Venga Viní Vive No te veo muy emocionado yo el día de hoy, ¿eh? Sí, 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 sí Oivo, oivo, oivo Pues sí, pues sí que es emocionado Ay, mi madre Se ha hecho un ace Un ace se ha hecho Madre mía, un ace, ¿eh? Joder, madre Toma Venga, por favor, si hemos salido al lado Al lado, ¿no? Hemos salido enfrente Ya, bueno, enfrente Madre mía Venga Es que A ver, este mapa Mola muchísimo Porque es el mapa donde juegan los profesionales Uno contra uno Eh... All of Meister Juego contra aroba Con un contra quien Eh... Uy, uy, uy Que te he visto ahí muy cerca de mí Y eso no me ha gustado ni un pelo ¿Qué hace? ¿Vale? Debe estar ahí Vale ¡No! Pues estaba ahí, pero del otro lado Del otro ladito La maldita mirada en tu cabeza, tío En otro lado Es que no puede ser Uy, uy Vamos, coño Y se coge la silenciadita de los noobs Bueno, por lo menos Toma No Por lo menos voy a dejar que te quedes con tu cuchillo un día más ¿Cómo que un día más? Claro, porque no vamos a postar cuchillo hoy Bueno, más que nada porque ya lo tengo Toma, one tap Madre mía, Willy Mini ¿Qué? Que es que no te escucho, tío No hablan ni nada Estoy concentrado ¿Pero para qué? Si eso no sirve para nada Pues... Ya lo sé, pero... Uy, bo Toma Ay, mi madre, one tap quemado Ay, mi madre, one tap quemado Es que... A ver Madre mía, madre mía Me estoy viniendo arriba y eso no me gusta Uy, bo Lo que me ha costado ahí Esa me ha costado... Mira, Tito se ha cargado al 100% del otro equipo Y rip Joder, eh Te he puesto una pisa, rip Va con la deagle Porque antes en el calentamiento me ha hecho dos con la deagle Vale Pues esas ya no me las hacen más Me cago en Me cago en 3-10 Pero si es que... No puede ser Pero que tiene otras oportunidades O sea, vamos a jugar más mapas Mini Es que no meto Es que no meto Es que no... Madre mía Eso dicen todos No la meto Es que no la meto Pero es que ya... Me cojo un arma, tío No salgo con arma What? Uy, bo Me ha dado un lagazo increíble Del headshot que me ha dado Ojo Cambio de equipo, tío 4-11 Ojo Que el comeback, eh Si viene el comeback Sí, sí, sí Ya te digo yo Que he remontado cosas O sea, peores que estas Y No me lo creo No me lo creo En estos mapas Es muy fácil Darle la vuelta Porque son mapas Que no dependen de... O sea, dependen mucho De tu suerte En ese momento Joder Lo que me ha costado Con la silenciada No me la cojo más 36 en 4 Madre mía Que poco me gusta la silenciada Por eso quiero una hole Si alguien puede regalarme una hole La acepto Con todo Mi cariño Vamos, coño Menuda falsidad Menuda falsidad Vale Ya sí que creo que me estoy poniendo Un poco nervioso, eh Porque me está empezando a sudar La mano de ratón Y eso no es bueno para la salud Mini Dime Es que como no habla Vamos Qué mal, tío Qué mal, tío Qué mal, tío Madre mía Qué mal lo estoy haciendo Ojo, me ha metido tres rondas Es que este mapa es CT What? Mini ¿Y esos dos hechos seguido? No sé, tío La silenciada Es que es el poder de la silenciada Es el poder de los mancos Con la silenciada No me lo creo No puede estar pasando No puede estar pasando esto Y te recuerdo La remontada que me hiciste Con el cuchillo En el segundo mapa ¿Cuál? Vale Oh, Dios 13, 11 13, 11 Yo, 13, 9 Muy bien What? Me gusta 14, 9 Madre mía Esto se pone tenso, eh Seguramente se escucha un montón En mi teclado Porque es un teclado De estos mecánicos Y sí Mola mucho tener un teclado Mecánico Pero es una puta basura Tener un teclado mecánico Que hace tanto ruido Vale, lo tengo Lo tengo Mini, asómame Te voy a dar una sorpresa Mira, por ahí Que no Por aquí ¿Eso era VP? No ¿Ah? ¿Cómo que no? Que joder puta ¿Es una VP? Y fallo Desmayado No Pero era una VP también Había arriba dos Condía Y me he dado cuenta Antes saltando Pues bueno He ganado El primer mapa Así que Nos toca el segundo mapa Oh lol Que falso ha sido eso Pero lo he matado Si es que es falso Si es que es falso Yo sé que es mi hijo Oh lol No, 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 no Queremos Queremos ver el trade Queremos ver el trade Que trade Que trade Anda Esto lo diré por privado No, no, no Queremos ver el trade Queremos ver el trade No, vamos a ver Ningún trade Queremos ver el trade Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Queremos ver el trade Pues nada Me ha ganado Tito Legalmente De decirlo Así que nada En realidad es Boba Y yo soy Aka Así que esto es un scam terrible Y luego te reporto Papu Ah, porque soy youtuber Y no cumplo mis promesas Madre mía Willy Toma Te hago un regalo A ver Vamos a confirmar Con el mod Por favor Steam Guard Por favor Steam Guard Y aquí está Mi nueva skin AVP Medusa Que había apostado Con Mini Miradla Miradla No, en verdad Esta es de Es de Maku Es de Maku Esta no es mía Ojalá Mirad Que preciosa ¿El qué? Ha llegado el trade ¿Cómo que no? Ah, no, confió Ni nada de eso Un nuevo objeto En mi inventario AVP Hiper bestia Oh my fucking god man Oh my fucking god man